Buenas tardes Rock Dolls, ¿cómo están haciendo este día? Aquí andamos en la ciudad de Chert, Texas Right here Lo más estamos, ya lo más, aquí tirando En este lugar, sarnoso, puerco, desgraciado ¿Me entienden? Pero no pasa nada, no sé a otra cosa No sé a qué se refieren ustedes Lo más tirando Top down Sí, sí, pero no se las... es que llegó el vato de la Ford y me miró con el teléfono Pero mira qué buenas las... las mangueras que tengo Qué bonitas están Ahí está, ahí está No pasa nada, gente Aquí estamos tirando Como pueden observar, todo el lugar está muy... muy cerrado Con eso me tuve que estacionar así, y tuve que hacer una... una 45 degree tangles Estoy mirando las llantas ahorita también Vamos a desayunar, gente Y no sé si voy a... pues obviamente que tengo que saber, pero si voy a... a cargar allá en... a... posiblemente en Laredo Se cayó Miren el desayuno de grigos que me agarre Ay, papá Ay, papá Tus huecos... tus hijos huelan, papá Vamos a desayunar Vamos a desayunar Son las 5 de la mañana ahorita Allá en mi bello California Estamos en Texas Buenos días Ana Estamos aquí, amigos Ya llegamos aquí a Laredo, Texas Laredo, Texas Ya... Miren, watch it Un chingo de lodo Y allá... Jamás se hizo Me dijeron... ahí hice check-in Y me dijeron, no, pues ahorita te hablamos Ya lo... ya lo mismo de siempre Hay mucho Steven Transport aquí, eh Tiramos en la mañana Nos vinimos aquí a Laredo 10, 11, 12 En una hora Dejan de cargar supuestamente So... ya todo bien Se tira el... Va para Compton 44 mil libras la carga Pesadita, eh Estamos aquí Nomás esperando ya Hay varios colegas aquí Pero... así está la situación gente Aquí... En Laredo Lo mismo de siempre Pero lo bueno que estamos acá Ya... Ya está, amigos Ya estamos en la... En la bodega 2 Puerta 3 Miren ese Vinci mamalón Que hubo, ay papá Tío... chingón Ya estamos Puro vato de Laredo Aquí a ver si no me salen los tiktokeros de aquí de Laredo Quitándome el lugar Ya... Ay... Ya madre... Ahí estamos Estamos bravos aquí gente Ya cargamos ya 6 horas 6 horas Pero miren Lo que les quería decir 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5 horas y media Solamente... Me quedan... 3 horas... ¿Me entienden? Solo voy a hacer el split Agarro 7 Puedo manejar 7 horas 7 horas Para poder llegar a California Ya nos vamos Y hago las 10 Agarro un descanso de 10 Y ya se... Puedo agarrar las 11 mañana Y... El jueves puedo manejar las horas que me falten para poder llegar Y pues... Vámonos a darle pata Para poder estar a gusto 6 horas de aquí Vámonos Aquí paramos en el medio de nada Gente Y... Déjenme decirle que el mejor pollo Frito El mejor pollo frito Que hay en la carretera Te puedes decir que lo puedes agarrar en los... En los truck stops Son... De las tiendas De los hindus De las tiendas de los hindus Es el mejor pollo frito Déjenme enseñarles Bien tasty Bien sazonado Tiene muy buena... Buen sabor Dirían Para que te la comas toda Dicen Pero si... Apenas ahorita paramos gente Ay... De venirnos de allá de Laredo Apenas... Ahorita paré Porque no hay nada alrededor Y... Me vine acá y pasé la migra y todo Y nos vinimos Pero todavía faltan... Como 6 horas de manejo Para poder... Para poder yo manejar Y no tenía cigarros también Pero... Hay que darle... Buen consejo mamalón Como quien dice... Para que sepan... Que el mejor pollo... Es de los hindus En la carretera Están en raza... Que andan... Aquí llegamos a... Barmore Heat, Texas A la hora... A dormir... Ya me... Está en rojo... Pero terminando... Haciendo las 10 horas... De dormir... Se me quita... Ando... Bien cansado... Ya están las 11 de la noche... Manejé... Desde Laredo acá... Domás... Paré ahí en... Ay... Agarré el pollo... Y... Le di hasta acá... Derechito... El... 2.77... Y el 90... La verdad que... Están muy... Son muy estresantes... De la... Viniendo de Laredo... Para acá... Para... Para el West... Eh... Se va la señal... Casi... Casi... Cuatro horas... Tres horas y media... Tres horas y media... Y... Muchas curvas... Desmadres... La neta... Aquí andamos ya... Descansamos... Llegamos... Mañana le damos... Todo el día otra vez... Llegamos y tiramos... El jueves... Tengo que tirar el jueves... En California... Ya quedan... Nomás... 900... 90... Y... 90 millas... 990... Todo el turno... Mañana... Y parte del jueves... Ya está gente... Cantamos... Juga... Rato... Bye...